Tu te anas, quien te anas Que nadie se lo quede por ahí Aquello que te dije Dice el coyote que no es así Tú quieres quien quiera Parece que la cosa está por aquí Tú qué haces aquí Yo no quería venir, pero ya sabes Traga luz Ese punto de vista Traga luz Cuestión de aristas Traga luz Tu corazón te pide pista Traga luz El único artista eres tú Yo esto casi nunca Pero es que hoy es una excepción Has visto el gol del 9 Que sí Que ha dado lluvia la televisión Que te estaba diciendo yo A eso que te haces tú aquí Yo no iba a venir igual que tú Pero ya sabes, ya sé Traga luz Un ocaso mar adentro Trága luz Que amanecería en algún puerto Trága luz Como aliado de los vientos Trága luz El único centro El único centro eres tú Y ustedes que yo siempre tengo Hacemos una vaquita y te detengo Arreglamos el mundo en un momento A base de rayos y un tremendo ensuendo Desde el olivo al mismísimo ensuendo Suadote light Que yo me entiendo Trága más chica, más chica, trága De hecho es que te quito la boca una blanca Trága luz Ese punto de vista Trága luz Cuestión de aristas Trága luz Tu corazón te pide pista Trága luz En unico en testa Tienes